Bueno, pues yo ya he terminado el TFG y a Sara me parece que le queda todavía le queda todavía un buen trecho y nada, yo lo siento por ella, pero bueno, es lo que hay así que ahora voy a mi cuarto agajando un poco y nada a ver hostia, está todo echado joder mmm, que coño ¿sabe la luz o qué? Dios Dios, pero si está la ventana a cerrar a ver me cago en la puta yo tenía por aquí tenía por aquí la mierda vale, vale joder mierda joder ¿qué cojones? ¿qué cojones está pasando? ¿qué coño es esto? ¿serás el siguiente? si no lo haces mira en la cama el siguiente de aquí ¿qué coño? ¿qué coño es eso? joder en la cama a ver hazme el TFG ¿qué coño es eso? no joder mierda mierda, mierda la luz, la luz no joder joder joder, estaba ahí estaba ahí, joder mierda coño ¿qué coño es eso? no 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 Gracias por ver el video.